El trono de la maga Es medianoche Es medianoche y te encuentras de pie En las faldas de una montaña al norte, muy, muy al norte Una luz tenue La luz tenue de las estrellas te revela frente a ti Unas rocas enormes Esparcidas por todo el paisaje De acantilados Colinas Y rocas Hace mucho frío Tanto frío que al exhalar Es posible ver el vapor Que emite tu respiración en el aire Y al inhalar Al inhalar sientes el aire helado Entrando a tu cuerpo El silencio es profundo Pero de vez en cuando Se escucha el sonido del viento Que sopla hacia abajo Desde los picos más altos de las montañas Tus ojos poco a poco se acostumbran A la tenue luz Y al hacerlo Puedes ver Un camino blanco angosto frente a ti Que pasa a través de todas esas rocas Y al mirarlo sabes Que este es el camino Que vas a explorar el día de hoy De pie en este sitio Te sabes sostenida Protegida y segura Ya que lo que experimentarás ahora Es por tu bien mayor Inhalas profundamente y al exhalar Comienzas el ascenso Por estas colinas Siguiendo este camino blanco Que parece Parece un listón Frente a ti Pasando de un lado De vez en cuando Montones de piedras Que marcan la ruta Y que te muestran Que antes que tú Ha habido otros Que han pasado por aquí también Después de un largo tiempo O después de un corto tiempo O inmediatamente Te das cuenta De que este camino Te ha llevado Hasta en una enorme pila De piedras Que tienen la forma De un trono Un trono tallado Lleno de espirales Y círculos concéntricos Este es el trono De la maga Y ella Se encuentra sentada Ahí Ahora Mirándote Con un ojo Que tiene A la mitad De su frente Es una anciana Enorme Con la cara Color azul Como la medianoche Y en la cual Ese ojo Brilla Como una estrella Su cabello Es blanco Es blanco Como el hielo Y cae Sobre su cuerpo Dulcemente Como si fuera nieve De sus ropajes Emergen Dos garras Enormes Y en una de las Garras Sostiene un martillo De acero Sobre uno De sus hombros Se encuentra Posado Un bello Otro búho Con ojos Color topacio Que no parpadea Y a sus pies Dormido Se encuentra Un hermoso Lobo Color gris Al acercarte A ella Ella Lentamente Se pone De pie Y es como Si la montaña Misma Se levantara Te pide Con señales Que la sigas Y te lleva A un claro Rocoso Iluminado Por las estrellas En la punta De uno De los Acantilados Desde ese lugar Te indica Que te acuestes Sobre tu estómago Para que puedas Ver Desde la orilla Hacia el acantilado Hacia el vacío Al seguir Sus indicaciones Encuentras Que en ese vacío Se puede ver Un torbellino Oscuro Profundo De agua Hirviendo Y que de este Torbellino Emerge Una imagen Es la imagen De tu sombra Una parte De ti mismo Que normalmente Mantienes Oculta Tu sombra Puede que Personifique Tu enojo Tus miedos Tus celos Tu orgullo O cualquier parte De ti Que te es Difícil Aceptar Mira Mira cuidadosamente A esta figura Y sin juicio Observa Que sentimientos Evoca Dentro de ti Al mirarla Y ahora Al observar Estos sentimientos Comparte Con tu sombra De forma honesta Como es Que te sientes Respecto a ella Díselo Díselo Honesta Y dulcemente Permite ahora Que tu sombra Tenga también Voz Y deja Que te responda Pregunta a tu sombra ¿Qué es lo que en realidad Desea de ti? Nuevamente Escucha su respuesta ¿Por qué es que desea esto de ti? ¿Qué es lo que te ofrece A cambio de que la mires? Dialoga Un momento Con ella Sin juicio Y sin miedo Hasta que llegues A un acuerdo Y sin miedo Y sin miedo Y sin miedo A Y sin miedo habiendo llegado a un acuerdo. Mira nuevamente a tu sombra desde tu espacio y observa. Observa si ha habido algún cambio. Agradece a tu sombra el haberse reunido contigo. El haber compartido lo que compartieron. Y al hacerlo mira como esta imagen lentamente se disuelve y regresa al torbellino. Y mira como estas aguas hirvientes se detienen. Hasta que lo que estás mirando ahora parece ser en realidad una superficie calma de color plateada donde no hay ni una onda. Date cuenta que puedes estirar tu mano y tocar esta superficie pero al hacerlo te das cuenta que no es agua sino una superficie dura que refleja absolutamente todo y escucha también a una voz que te dice un tanto divertida. bienvenida al espejo de tu mente. Ponte de pie y toma un paso hacia atrás. Date cuenta que ya no estás mirando ahora al espejo. sino que estás mirando al interior del ojo profundo de la maga de la diosa celta Morrigan guardiana de la entrada a los planos interiores de tu mente Morrigan está sentada frente a ti en su trono de piedra continuas mirando ese ojo y es como si mirases a las vastas extensiones del cielo estrellado mismo iluminado por muchísimas estrellas brillantes te sientes llena de un sentimiento de calma y de paz y bienestar que permanecerán contigo durante mucho tiempo gradualmente te das cuenta que en realidad si estás mirando el cielo de la noche estrellada y que la mujer anciana que Morrigan ya no está ahí que su trono de piedra está vacío que el lobo y el búho se han ido y que te encuentras de pie sola en esta montaña en invierno con el viento soplando a tu alrededor tranquilamente caminas de regreso por ese camino angosto de color blanco hasta que gradualmente te das cuenta que estás realmente en tu habitación en este momento y en este lugar y en cuanto llegas a la falda de la montaña tus ojos se abren y regresas por completo a habitar tu cuerpo físico sintiéndote relajada tranquila y despierta con la palestra